La luna está de vela, ¿por qué no me quiere nada? La luna está de vela, ¿por qué no me quiere nada? La luna está de vela, ¿por qué no me quiere nada? La luna está de vela, ¿por qué no me quiere nada? La luna está de vela, ¿por qué no me quiere nada? La luna está de vela, ¿por qué no me quiere nada? La luna está de vela, ¿por qué no me quiere nada? La luna está de vela, ¿por qué no me quiere nada? ¿Por qué no me quiere nada? La luna está de vela, ¿por qué no me quiere nada? ¿Por qué no me quiere nada? ¿Por qué no me quiere nada? ¿Aún crees que podrás recuperar el amor de Renzo? Es increíble la maldad de tu alma, ¿por qué no me quiere nada? Es increíble la maldad de tu alma, ¿por qué no me quiere nada? La pena que haya descubierto mis verdaderas intenciones hacia Renzo, tuve que quitarlo de mi camino Date cuenta de una vez, Adriana Nada, ni nadie impedirá que me convierta la condesa a mi Nelly ¡Bernal! Es terrible El señor Vendetta Ha muerto Esto es un aconsejo El condesa es un canalla Y su señora la condesa es una imprudente Viene a ella en aconsejarla cuando me dice Para que no tenga usted que pagar por las imprudencias que ella comete ¿Ah? ¡Vamos, Martín! No es bueno guardar tanto sufrimiento en el alma Si usted quisiera, yo podría escucharle ¿En verdad lo haría? Claro Llevo dentro de mí un gran dolor Muchas veces he sentido la necesidad de hablar De descargar mi conciencia Pero no me ha atrevido Ni siquiera con un fray Usted me inspira confianza Júreme que no hablará a nadie de esto Ay, ese conde Minelio es un buen hombre Pero no gusta de los placeres fáciles El sustento lo vas a tener que ganar honradamente A menos que pienses robarlo O perjudicarlo, ¿verdad? No, no pienso robarle nada a ese buen hombre Y si volví aquí No fue para escuchar tus reproches Sino para darte una mala noticia Tu amigo, el señor Pietro Vendetta Murió hace unas horas ¿Qué pasó? Me ha bastado mirarte Para reconocer en ti al joven gitano Que conocí en la isla de los condenados Así es, padre Aquel temible sitio donde usted encubrió a Luna Ahora, Condesa de Farnesio Estoy al tanto de lo sucedido entre ustedes, hijo Conozco el odio que alberga ahora tu corazón En nombre de ese hermoso sentimiento que los unió Te pido que me escuches, hijo Hay mucho sobre ella que debes saber Sé lo suficiente como para despreciarla, padre Sé que esa mujer es la esposa del hombre Que provocó mi dolor Sé que esa mujer contribuyó A la muerte de las personas que más he querido Una de ellas acaba de fallecer, padre Quiere decir Que Adriana de Astolfo Y el conde Rodolfo Farnesio No están casados No, manina No lo están Fui yo el que cometió un sacrilegio Y me hice pasar por jerarca de la iglesia Y así oficié la falsa ceremonia Comprende ahora el motivo de mi tormento Has sido capaz de enviar a Petra Uno de esos inmundos carabozos Y seré capaz de cosas peores Si no te comportas como lo que eres La Condesa de Farnesio Mi esposa Solo un hombre sin entrañas puede actuar como tú lo haces Apartar a un pequeño inocente del lado de su madre Encerrar en mi temible calabozo a una mujer bondadosa como Petra Y a un grupo de niños indefensos ¿Te sorprende que lo sepa? ¿Vas a negarme que bajo tus órdenes se ha cometido semejante crimen En contra de los hijos de tus jornaleros? Yo misma de esos inocentes llorando y clamando piedad En la oscuridad de los masmorras Piensa que va a salir un bien de lo que usted hizo Adriana de Astolfi se verá libre de un hombre que la hace terriblemente desdichada Ella debe saber esto que usted me ha confiado ¿Qué pasaría entonces conmigo? ¿Con mi hija? No tema La Marquesa Adriana es una mujer bondadosa Estoy segura de que ella los protegerá Veo que está usted ciego con ella como lo estuve yo una vez, padre Cuando le entregué mi corazón Cuando le entregué mi vida entera Mas no ha sido para hablar de Adriana lo que ha venido usted, padre Un hombre acaba de morir Y es Menester que le brinde a usted la asistencia necesaria Para que su alma pueda descansar en paz Corrí los sótanos del palacio fue en busca de mi pequeño Sabes muy bien cuánto anhelo encontrarlo, tenerlo de nuevo entre mis brazos ¿Conoces el precio que yo implica? Hermosa Adriana Seré enteramente tuya Si tienes piedra de mi pequeño Devuélvemelo Y mi vida entera te pertenecerá Por Dios, Rodolfo, ten un rasgo de clemencia Permitiría a tu halla abandonar los calabozos Ese niño puede significar mucho oro para nosotros, Acabia Podemos obtener una fortuna, largarnos lejos de aquí Lo harías por mí ¿Qué se te ocurrió, Jonás? Robarnos a ese niño Pedir un cuantioso rescate al condo vendén Si ese hombre quiere tanto a ese chiquillo Seguramente pagará lo que queramos Yo no quisiera hacerle daño a ese pequeño, Jonás Nadie Te vas a encargar de sacarlo del castillo Lo vamos a ocultar unos días Y cuando el conde Minelli nos entregue el oro que pidamos Se lo vamos a devolver sin haberle hecho ni un rasguño siquiera Adiós, Padre Adiós, Hijo Adiós, Espíritu Santo El señor Vendetta empezaba a mejorar con Minelli Se encontraba fuera de peligro Tras haberle hecho un reconocimiento al cuerpo de su secretario He notado síntomas de asfixia Provocada ¿Qué está tratando de decirme, doctor? Que fue asesinado Lo sabía Adriana no mató Maldita asesina ¿Tú amas a Dino? Vas a dudarlo Dame Dame un beso Uno solo Y haré lo que tú quieras ¿Un beso? ¿Para qué quieres un beso, Dino? ¿Para estar seguro de que me quieres? ¿Para estar seguro de que me quieres? Señora Es usted la dueña de la taberna de Villaflorencia, no es así Y son la alafón para servirle Supe del fallecimiento del... Del señor Pietro Vendetta Y aunque no era mi deseo molestar He querido venir a despedirla Y pensaba marcharse sin hacerlo Es que... No creo que la presencia de una cortesana Sea bien vista por el conde Minelli Yo soy El conde Minelli Y los amigos de Pietro Vendetta son míos también Por favor Pase a despedir A nuestro querido Pietro Lamento mucho lo sucedido amigo Domingo Minelli Sé cuánto ha apreciado usted al señor Vendetta Y su muerte resulta una terrible pérdida Mi esposa le envía su más sentido pesame Desafortunadamente no pudo venir por cuestiones de salud Comprendo Pedro Renzo y yo fuimos tu más honda preocupación hasta tus últimos momentos Pero todo es inútil ya El amor entre nosotros no podrá volver a surgir jamás Él lo ha cubierto con un manto de odio y yo Yo estoy perdiendo las fuerzas para seguir luchando Ese niño puede significar mucho oro para nosotros, Zakaria Podríamos obtener una fortuna y largarnos lejos de aquí Vayas por mí ¿Qué atrevimiento el tuyo ha de venir aquí? Él fue como un padre para mí, Renzo Al igual que tú, le tomó un profundo cariño Mejor harías en rezar por tu perdón, Adriana Aún cuando afirmas que amabas a Pedro Fuiste capaz de matar Qué ciego estás, Renzo Me culpas a mí y defiendes a la verdadera culpada No creas que podrás envenenarme en contra de Isa Antes de morir Pedro me confesó que fue Isa Valente quien trató de matarlo Y me confesó Que a pesar del rencor que te envenena No conservas el amor que un día me juraste Es cierto, Adriana Te amo Te llevo metida en la sangre Y eso es algo que no podrá cambiar jamás Aún no me has dado razón del niño que te pedí que consiguieras No ha sido fácil encontrar un pequeño que se parezca al gitano No seas imbécil, vino Consigue ese niño a la brevedad O verás qué fácil se me hace a mí echarte de mi lado Anda, ve Caballerito He venido a llevarlo para tomar sus alimentos Así que el conde Farnesio sigue la búsqueda de un niño indefenso ¿Y qué? ¿Ahora tu amo se va a dedicar a la caridad? Eso no te importa, Jonás Limítate a conseguirlo Podría ser pronto Te aseguro que mi amo lo pagará bien El niño del castillo Minelli Me va a servir más de lo que imaginaba Despreocúpate, Dino A esta misma tarde tu amo Farnesio Va a tener una criatura como la que buscas ¿A qué has venido, Rodolfo Farnesio? Supe de tu accidente Y quería saber cómo estás Astrid, lo sucedido me ha mortificado Pongo a tus órdenes mi palacio Si lo deseas podrás volver allá a la villa a recuperarte Qué actitud tan conmovedora la tuya Farnesio Si no te conociera Creería que en verdad te preocupo No veo por qué dudas de mi sinceridad Estuvimos mucho tiempo juntos Ha sido una de las mujeres más importantes en mi vida La única mujer que en realidad te ha importado es Adriana de Astolfi Algo que me es indiferente Ahora lo único que quiero es que me dejen en paz No deseo ver a nadie ¿Qué vamos a hacer con el pequeñito Jonás? ¿A dónde iremos? Tú volverás a Castillo Minelli, princesa ¿Estás loco? Si me robé a ese niño fue para irme contigo, Jonás No podemos provocar sospechas acá Si tú desapareces de ese castillo Sospecharán de ti inmediatamente Además necesito que sigas vigilando Los movimientos de ese tal Conde Minelli No, Jonás Llévame contigo Yo no quiero regresar Escuchame, mi imbécil Si quieres volverme a ver Vas a tener que hacer lo que yo te digo Vas a volver a ese palacio O me vas a mantener informado de todo lo que haya ocurrido Yo me voy a encargar de que esta ternurita Rinda sus frutos Deténme ahí Me espera Un jugoso negocio contigo Muchachito Me prometiste que no le haríamos ningún daño Y no se lo vamos a hacer No te preocupes Regresa al castillo Yo te buscaré Trae acá el chamaco Señor Conde Gracias a Dios que ha vuelto No se imagina lo que ha sucedido Es terrible Qué pasado, Bernal Habla El niño, señor Nuestro pequeño invitado Ha desaparecido No está en su habitación Ni en el castillo ¿Qué dices? Vuelve al lado de tu padre, María Yo me las arreglaré sola Para llegar hasta la señora Adriana Déjeme ayudarla, Manina Me será más fácil entrar sin que me ven Para encontrar a la condesa Podré reconocerla Digo, usted me la ha descrito muchas veces Pero, niña Si alguien te descubre No me lo voy a perdonar Si corre peligro Le prometo volver cuanto antes Permítame hacerlo Más allá de ruegos inútiles, Adriana No voy a entregarte a tu niño Ahora déjame ir Ya perdí bastante tiempo discutiendo contigo Isa Te daré lo que sea ¿Quieres dinero? Las propiedades de los Astolfi Te daré lo que sea por el precio Sí, sé perfectamente que estás en la ruina, Adriana Y no creo que tus posesiones sean más valiosas que las de mí Así pues No hay nada de valor que puedas darme Adriana querida Esa mujer Es la misma gitana Que se robó los documentos Que dejó el difunto Clemente Farnese Sí Es ella Es muy probable que el conde Minnelli Se niegue a casarse contigo Si se entera de tus amoríos Con el criado de confianza de Rodolfo Farnese Quedarás aquí, bienes Y más tarde Me encargaré de sacarte la verdad Sobre los documentos que te robaste, gitana Isa No debe verme Dios mío Si así lo deseas Puedes correr y decirle a Renzo de mis amores con Dino Pobre Adriana En verdad te está afectando demasiado Al estar separada de tu pepe Si tanto deseas tenerlo de nuevo entre tus brazos Será mejor que no hagas nada para impedir que yo me pase con él La abuela del niño comentó que se encontraba en peligro Mas no me dijo por qué La situación es que ahora el pequeño desapareció de mi castillo sin que nadie se lo explique No hay el menor rastro de lo que pudo haber sucedido Cuanto me ha expuesto es en extremo delicado con él Y contamos con escasos datos para dar con el paradero de esa mujer O de su nieto Le suplico que haga lo necesario para encontrar al pequeño Necesito saber qué fue lo que sucedió con él Ese niño es muy importante para mí Tengo que recuperarlo como dé lugar ¿Dices que el capataz de la prisión me ha citado a las afueras de Villa Florencia? Mencionó que usted estaría muy interesado en verle, señor No te tortures, hija Confía en que algún día terminará esta espantosa pesadilla Y conseguirás la felicidad Si no al lado de Renzo Al menos sí junto a tu hijo Mi niño ¿Hasta cuándo podré mirar de nuevo sus hermosos ojos? ¿Hasta cuándo podré arrullarlo de nuevo entre mis brazos? ¿Hasta cuándo, Petra? Si tus palabras fueran sinceras Si en verdad me amaras existiera ese hijo que dices Podría olvidar las infamias que he sufrido para empezar una vida nueva a tu lado No puedo dejarme engañar una vez más por ti No puedo ¡Padre! ¡Papá! ¿Qué ha sucedido, hija? Mañina nos ha engañado ¿Por qué? ¿Sucede algo? ¿Dónde está ella? Me ofrecí para tratar de llegar hasta la habitación de la condesa de Farnesio Mientras Mañina me esperaba cerca de la entrada al palacio María, eso fue muy arriesgado Viste encontrarte con Isa Y así fue La vi Y prefería abandonar el palacio antes de que pudiera descubrirme Entonces me di cuenta de que Mañina ya no estaba donde yo la había dejado ¡Se fue, padre! Si Mañina le ha dicho ya toda la verdad al conde Farnesio Pobre de mí y de mi adorada hija Vamos Volvamos a la playa de pescadores cuanto antes El viejo Martín ¿Qué misterio hay entre él y su hija con la gitana? Tengo que averiguarlo Su criado el jorodado me dijo que estaba buscando un niño ¿Qué le parece este? Lo robé especialmente para usted ¿Cuánto me va a dar por él? Damasco Regresa a palacio y trae a Dorotea y a un par de criadas Has hecho un buen trabajo, Jonas Usted es la única persona que puede brindarme paz en estos momentos ¿Y su prometida, la condesa de Marnier? No quiero mentirle con respecto a ella Estremis nunca me interesó Había otros motivos que me ataban a ese compromiso Ahora las cosas han cambiado Ningún afecto me unió a esa mujer ¿Sí? Lamento lo que le sucedió Pero solo eso Habla usted con demasiada dureza, conde Todos cometemos errores Y errores que se pagan muy caros, Issa ¿Por qué no le pides ayuda al conde Minele? Estoy segura que no nos logrará su protección Mañana temprano iré a hablar con él Pero no le diré nada sobre lo ocurrido con Manina ¿Por qué no le dices toda la verdad? Manina está ahora en el palacio Farnesio El conde Minele es amigo del conde Rodolfo Farnesio Creo que es mejor para nosotros que no sepa nada sobre esa mujer ¿Qué hizo la mujer que encerraron? ¿Qué mujer pequeña? Una que trajo el morobado que trabaja para enseñarte estas tierras ¿Y dónde la encerró? Allá Allá Espérenme tantito A todos les voy a dar Ahora vengo Será Manina Mi hijo Si supieras la falta que me haces Espero que las estrellas te iluminen Y no permitan que nada malo te suceda Esa es la cabaña del viejo Martín Quizá ahí se encuentren los documentos que se robó la gitana del palacio Que muy pronto serán míos Ay Ay ¿Qué pasa? Niña, supe que una mujer está encerrada en lo más profundo de los calabozos. Dino la llevó ahí y ha tenido cuidado de que nadie más pueda llegar hasta ella. ¿Y qué piensas, Petra? ¿Crees que pudiera tratarse de Manina? ¡Ay, Dios mío! No permitas que también mi hijo esté en ese terrible lugar. Buen día tengas, señor. Lo mismo para usted, señor. ¿Hay algo que esos humildes servidores puedan hacer por usted? Es sabido que el conde Farnesio tiene encerrado unos nudos. ¿Saben ustedes algo de eso? Hable con él, señor. Dígale que trabajaremos para reunir el dinero que nos ha pedido. Por piedad. Que me devuelvan a mi niño. Solo tiene cinco años, señor. No puede llevarme por la fuerza. No, no. Por supuesto que lo haré. Te encerraré en el mismo calabozo donde oculté a esto. ¿Se hizo eso con Manina? Hija, no te preocupes tanto por la gitana esa. Que muy pronto vas a ser la compañera. Hablaré con el conde Farnesio. Y conseguiré la libertad de sus niños. Se lo agradezco en nombre de todos los campesinos de estas tierras. Que Dios lo colme de bendiciones. ¡No! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayúdenme, chico! Los ocumentos. Tienen que estar aquí. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea necesario? ¿Tienes algún problema? No precisamente. Aunque deseo irme de Villa Florencia con mi hija. Tengo entendido de que siempre han vivido aquí. Así es, señor. Ahora debo alejarme para procurar el bienestar de María. ¿Quién puede querer hacerles daño, Martín? No me pregunte, señor. Se lo suplico. Bien, bien. No lo haré. Aunque creo que cometes un error al no hablarlo. Yo puedo ayudarlos. Lo sé, conde. Y se lo agradezco infinito. Pero sé que no debo inmiscuirlo. Como prefieras, Martín. Si consideras que es mejor callar, hazlo. De cualquier manera te ofrezco la seguridad de mi castillo. Y si así lo deseas, tú y María pueden quedarse aquí. En caso de que decidan marcharse de Villa Florencia, yo también les ayudaré para que así sea. Gracias, señor conde. Es usted una gran persona. Tenemos que ver cómo conseguir la llave que abre los calabozos. Donde Dino tiene encerrada a esa mujer. Ruego al señor que se trate de Manina. Finalmente podríamos saber dónde está el niño. Adriana. Yo sé el profundo significado que esto tiene para ti. Quiero devolvértelo. Es el amuleto que Renzo me dio. Y no quería encerrarme en un calabozo junto con Manina. ¿Quiere decir que esa pobre mujer está encerrada? Sí, papá. Esos infelices labradores se atrevieron a desafiar mis órdenes. Pidieron hasta el palacio pretendiendo que soltara a los malditos chiquillos. Cuántos habían. Esos miserables nunca antes se habían atrevido a enfrentarlo. Es curioso. No solo está perdiendo su dinero. Sino que también su autoridad. Voy a demostrarles que sigo siendo el amo. Mi señor de estas tierras. No volverán a desafiarme mientras conserven la vida. Prepara todo para que mañana a primera hora sean ejecutados esos niños. Esta noche Rodolfo Farnesio. Se llevaron una sorpresa. Eres una mujer deliciosa, Issa. Para mí sería una pena no poder verte más. Una vez que consigas tu propósito de casarte con el condeni, Nelly. Me lo imaginas, Rodolfo, querida. Sobre todo cuando tu amada esposa se niega a compartir tu lecho. ¿Hablas de mi relación con Adrián? Ajá. No creo que sea lo más conveniente para nuestros planes. ¿Nuestros planes? Así es, querida. Dices que mi Nelly confía en ti. Bueno, pues yo estoy dispuesto a ganar tu sincero y desinteresado amor por él. Una vez que consigas conquistarlo. Hay algo en el ambiente que me hace recordar a mi hijo Renzo. Es como si de pronto lo tuviera cerca. Muy cerca de mí. ¿Vienes a sacarnos de aquí? He venido a liberarlos de este encierro. ¿Quién eres? Mi nombre es Renzo y soy un gitano. Cállate para atrás. Las niñas chiquitas primero. Las pequeñas. Denme la mano. Con cuidado, una por una. Vienen todos. Voy a liberar a esas pequeñas almas de las injusticias de este mundo. ¿Qué quieres decir? No me digas que vas a sacrificar a esos inocentes. Entiéndelo de una vez, Adriana. Rodolfo Farnesio es capaz de cualquier cosa. Con tal de conseguir lo que desea. Incluyendo tu amor. Los niños no están. ¡Damasco! ¡Damasco! ¿Dónde están los niños? ¡Damasco! ¡Damasco! ¡Ruby! ¡Mi niño! ¡Mi niño! ¡Gracias, niño! He venido a devolverle a su nieto No tengo manera de agradecerle su noble gesto, señor Lo más que puedo hacer es rezar por usted Y pedirle a Dios que lo colme de bendiciones Eso será suficiente, güey Gracias Gracias ¿Para qué has hecho entrar a Damasco a mi alcoba? Es ven, Esther Escuché lo que el guardia tiene que decirle Un hombre entró al palacio Y me obligó a llevar a los calabozos, señor Y liberó a los niños que se encontraban presos, señor ¡Eso es insensato! Eso no es lo peor, amo ¿Quién eres, gitano? Ese hombre no es un gitano, hijo Es un aristócrata que ha... Su hijo no se equivoca Ese hombre tenía la cara del conde Minnelli Dijo llamarse de otra manera, señor Hombre, Dios infeliz ¡Dímelo! Soy Renzo El gitano Renzo, el gitano, has dicho El gitano, el gitano, has dicho El gitano, el gitano, ha dicho ¡No, no, no hay otra manera! ¿No hay otra manera? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! El gitano, ¡Nos vemos!